Y de inmediato nosotros establecemos un contacto vía telefónica con el Fiscal General de la República, Tarek William Sack, que nos tiene importante información a esta hora. Buenas noches, Fiscal, le escuchamos. Buenas noches. Tengan todos ustedes, al pueblo de Venezuela, feliz inicio de este mes de diciembre. Estamos el día de hoy, a esta hora de la noche, anunciando al país el arresto, la detención del ciudadano Diego Salazar Carreño, vinculado él y un grupo de personas que estamos en este momento investigando a la trama de corrupción de Andorra. Ello debido a que análisis y reportes e informes emitidos por la Unidad de Información Financiera de Andorra, la documentación recabada por el Ministerio Público, la cual contenía formularios de apertura de cuentas, contratos entre las partes de la investigación, reportes de movimientos de cuenta bancaria, indicativos de transferencias desde y hacia cuentas externas de la banca privada de Andorra, traspasos entre cuentas de identidades instrumentales. Todos estos indicios que fuimos recabando eran controlados por miembros, llamados estos así, de nubarrones que hacían desvirtuar, maquillar estas transferencias a la mejor manera de una banda delictiva, vinculados entre sí para defraudar, en este caso, a empresas del Estado venezolano y otros organismos de la República. En tal sentido, esta trama que estamos hoy investigando y que arrojó la detención del ciudadano Diego Salazar Carreño, que en este momento se encuentra detenido a las órdenes de la Policía Nacional Anticorrupción en el cuartel general del SEBIN, nosotros vamos a iniciar, obviamente, con las debidas garantías constitucionales y el debido proceso, esta judicialización del caso para determinar no sólo el monto efectivo y real de todo esto, vamos a decir, blanqueo de capitales a través de esta red con la banca privada de Andorra, que ha ocurrido entre los años 2011 y 2012, que pudiera estimarse a la fecha de manera aproximada por un monto de 1.347.339.972 euros. En tal sentido, quiero destacar que no solamente pudiera ser, en efecto, este ciudadano el único privado de libertad y el único investigado, pero lo que sí tenemos en este momento como indicio preliminar establecido, que ha sido beneficiario de una serie de entidades también panameñas, empleadas para recibir fondos de origen ilícito, de manera anónima, vinculadas a operaciones fraudulentas, ¿verdad?, siempre con ese perjuicio a empresas del Estado venezolano. En vista de ello, pues, el Ministerio Público, que inició la investigación en días pasados, comisionó a los fiscales nacionales 93 contra la corrupción y 52 de legitimación de capitales, repito, los fiscales nacionales 93 y 52, a objetos de proceder, no solamente a esta investigación, sino también en su debido momento, ante el órgano judicial de control, que sería el Tribunal Sexto de Control del Área Metropolitana de Caracas, presentar, pues, todas las pruebas que hasta la fecha tenemos para, en este caso, imputar al ciudadano Diego José Salazar Carreño por los presuntos delitos de legitimación de capitales y asociación para delinquir. En tal sentido, quiero destacar que todo este trabajo que venimos realizando se suma, pues, a todas las tramas de corrupción que el Ministerio Público viene adelantando con el apoyo del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, con el apoyo de los poderes públicos nacionales, el Poder Judicial, los órganos auxiliares de justicia y la sociedad venezolana toda, para, de forma concreta y contundente, hacer justicia en este país y alejar el delito de la corrupción de toda su forma de la vida nacional. No solamente es la trama de corrupción en PDVSA, no es la única. Estamos, como se ve, y ya lo habíamos dicho hace ya un poco más de dos meses, habíamos anunciado nosotros que estábamos indagando sobre este tema, sobre los paraísos fiscales, sobre Panamá Paper, sobre, por supuesto, la trama de Sencó Escadir, que ya arroja 21 aprendidos, y otras que nos reservamos en este momento, pero que lo importante siempre va a ser que la opinión pública no solo esté informada, sino que se sepa que Venezuela merece un mejor destino. Quienes atenten contra el patrimonio de la vida y de la sociedad venezolana, siempre van a tener en cuenta que a partir de la llegada de un nuevo ministerio público como el nuestro, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, a diferencia del que hubo en el pasado, que encubría estos delitos, que conociendo de los mismos, teniendo las carpetas, o pudiendo conocer de vía directa por noticia, digamos, a instancia de parte, o por noticia crímenes, etcétera, nunca hizo nada, sino Javier lo que hizo fue ser cómplice de los delitos de la corrupción. Nosotros estamos aquí demostrando que sea un empresario que se encubra, o pretenda, o crea, que tiene el poder omnímono de actuar y llamarse intocable para hallarle la economía al país, la justicia llegará. Sea un gerente de una empresa pública o privada que haga lo mismo, también. Es decir, no solamente la justicia está para imputar y judicializar los delitos comunes, ya conocidos, sino también estos, que son tan o más crueles y más cruentos contra una república completa porque le daña la economía y produce estos daños a la moral y a la ética que estamos tratando de evitar. Por lo tanto, pues, con este caso, con la detención de el ciudadano hoy recluido en el cuartel general del FEBIN a la orden de la Policía Nacional Anticorrupción, Diego Salazar Carreño, podemos decir que arranca con mucha seriedad, con mucha fuerza, la investigación a fondo de toda la trama de corrupción de Andorra. En Venezuela, eso no lo vamos a permitir y vamos a hacer lo posible, repito, para que todos los que tuvieron que ver con estos múltiples delitos estén a la orden de la justicia. Si están fuera de Venezuela, como, por ejemplo, aparece el ciudadano Nervis Villalobos, que se encuentra en España, vamos a solicitar la extradición de este ciudadano Nervis Villalobos, puesto que los delitos que cometió afectaron a la economía venezolana, al patrimonio nacional y debe ser, entonces, enjuiciado por las autoridades venezolanas. Anuncio que ya el Ministerio Público, desde hace ya varias horas, está preparando todo el nivelo para solicitar a las autoridades judiciales, concretamente por este caso, más otros que ya habíamos abierto la extradición de este ciudadano Nervis Villalobos para ir a fondo en relación a este lamentable y bochornoso caso de la trama de corrupción de Andorra.